Bueno, la verdad que es muy emocionante. Primero, el principal, verlos debutar a los nenes en tan corto tiempo fue muy fuerte. Ellos también estaban muy nerviosos, algo natural, pero les fue a todos bien, todos volvieron con medalla, un reconocimiento primero por el valor de pararse, porque si bien es un equipo, no es un deporte, digamos, en equipo, es de a uno. Y eso lo hace un poco más difícil, pero se lucieron todos. La verdad que fue un orgullo. Se nos caen las lágrimas a nosotros y a los padres, a todos. Muy lindo. ¿Cómo fue contarnos qué cantidad de chicos había, qué otras escuelas habían? Había escuelitas de Mendoza, de La Rioja, de San Juan, de Villa María, de Río Cuarto y nosotros. Nosotros fuimos los que trajimos más medallas. Dejamos bien representado a Maquena. La verdad por eso es el orgullo, porque en realidad había chicos que hacían más tiempo que iban y, bueno, fuimos un equipo que trajo muchas medallas, todos, todos, todos. Había de muchos lugares. A la mañana fueron los más chiquitos, que se les llama escuelita, y a la tarde nosotros, los más grandes. Esto significa, bueno, esto significa, decía, que se está por el buen camino, digamos, en cuanto al aprendizaje de los chicos. Sí, sí, se está por el buen camino. Quedaron muchos que no pudieron ir porque, bueno, hacía muy poquito tiempo que estaban. Pero sí, esto recién arranca, es lo que le decimos a los nenes. Tener el valor, que no lo tiene cualquiera, para nosotros significó muchísimo. Es muy importante lo que han hecho, la experiencia, más que todo. ¿Esto se abre una puerta para participar a través de seguramente algunas invitaciones en otro encuentro? Sí, tenemos el provincial, ahora el 28 en Altagracia. Viene gente de Brasil, viene gente de todos lados. Bueno, los chicos de Río Cuarto van a estar. De acá vamos a ver si van algunos. Y yo también, si me recupero fácil. Y sí, sí, el año que viene en abril está el nacional que los chicos de acá van. Ya para lo que tiene que ver con el provincial, requiere seguramente de alguna actividad o un entrenamiento más complejo. Sí, 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 es más complejo. Es decir, para los más chiquitos es prácticamente lo mismo. El tema se pone difícil para los más grandes. Acá al ser un intersonal, el árbitro paraba, explicaba, les decía. En el provincial no, es un poquito diferente. Digamos, la sensación de... es diferente. Digamos, ya es como si fuese más allá del encuentro, como un campeonato, ¿no? Sí, 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 es un torneo provincial. Por eso hay otras categorías, ya se respeta mucho más el peso, porque acá, digamos, teníamos en cuenta de que podía... Yo, por ejemplo, me tocó una chica de 10 kilos más casi. Y bueno, en un provincial no, ni en un nacional tampoco, tiene que ser de mi peso. Claro. Esa es la flexibilidad de un intersonal. Exacto. ¿Cuántos chicos fueron? Si es que te acordás de todos. Los tengo anotados, porque no me quiero olvidar de ninguno. Bueno, Brunella Mazzoni, Felipe Gariboldi, Ramiro Magallán, Laureano Pagani, Jero Pagani, Ana Román Linera, Julia Illa, Simón Cocaña, Enzo Alberto, Bianca Ferrero Bilbao, Francisco Lucero, Santino Maitena y Paloma Barrios, Marcos Iturriós, y los chicos de Río Cuarto, Enzo Maestri, Damián Giaveli, y yo fuimos los que competimos. Bueno, te agradecemos como siempre el contacto y la mejor de la suerte para el próximo encuentro. Ya tiene que ver con el torneo provincial. Sí, ahora el 28, así que nos vamos a estar preparando. Vamos a ver si podemos traer algo más. Pero ya más de lo que han traído ellos es... Pero tiene un valor terrible para nosotros. No tenemos palabras. Para lo que fue, no, no tenemos palabras.